Este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Entonces nosotros sostenemos que ese Instituto de la Transparencia no sirve para nada, que lo crearon para simular de que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada. Esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. ¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del Poder Público? ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? Tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer. ¿Pero para qué sirve el INAI? El INAI es un organismo autónomo que se dedica a proteger nuestro derecho ciudadano a la información y a la protección de datos personales. Esto significa que resguarda nuestro derecho a solicitar que el gobierno nos informe de sus acciones. También busca preservar nuestra privacidad del mal uso que pueden darle actores públicos y privados. El derecho a la información es un derecho llave que nos abre la puerta a muchos otros derechos. ¿Y por qué necesita su autonomía? Para poder actuar correctamente el INAI no puede depender de las decisiones del presidente. En términos del derecho a la información una de sus principales funciones es garantizar que cuando una persona solicite información del gobierno éste se la otorgue. La labor del INAI es obligar al gobierno a ser transparente. Si quedara en manos del gobierno la responsabilidad de transparencia ¿cómo podríamos asegurarnos los ciudadanos de que el gobierno nos informa lo que solicitamos? Solo con un organismo independiente podemos garantizar que el gobierno rinda cuentas. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para apoyar su autonomía? La forma más sencilla es dar seguimiento a las designaciones de su órgano de gobierno que en esta administración fue deliberadamente dejado sin oportunidad de sesionar. La independencia de las comisionadas y comisionados del INAI permite que seamos los ciudadanos quienes vigilemos al gobierno para que cumpla con nuestro derecho a la información y a la protección de datos personales. Por eso defender los órganos autónomos es proteger lo público.